Artística Lombardi. Venta y reparación de espejos, láminas y cuadros, colocación y restauraciones de marcos en mercado y venta de láminas para cuadros. Horario, lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Teléfono 0114322 0596. Artística Lombardi. Viamonte 959, Ciudad de Buenos Aires. Gracias por ver el video.